Con operativos desarrollados en el área de la Policía Metropolitana de Pasto, se logró la incautación de elementos explosivos en un taller ubicado en el sector de Santiago. Según las autoridades, este material iba a ser usado para empañar la movilidad que se llevó a cabo este martes. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto incautó diferentes elementos explosivos en el sector de Santiago. Y con ese ánimo de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica a todas las personas que a nivel nacional hoy se están manifestando, nuestros policías en terreno, en calle y gracias a la colaboración de la comunidad, lograron llegar a un taller, una cerrajería, donde encontraron todo este tipo de elementos que, según informaciones de inteligencia, iban a ser utilizados el día de hoy para atacar a nuestra fuerza pública, a nuestros uniformados, a nuestros policías, a las instalaciones y también a los bienes del Estado. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos aquí bombas incendiarias, tenemos papas bombas, tenemos gasolina, tenemos piedras que trajeron directamente de río, que son unas piedras muy fuertes, que son las que afectan los escudos, ventanales y todas las protecciones que utilizan nuestros policías en calle. Recuerden que toda esta actividad de prevención que estamos realizando es con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica que tienen todos los ciudadanos. Estas actividades de prevención son con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica que tienen los ciudadanos. En estas actividades lo que estamos logrando es evitar que algunos infiltrados, algunas personas inescrupulosas, se infiltren, valga la redundancia en estas marchas, y afecten la protesta que en este momento se está llamando de una manera organizada y pacífica. Entonces nuestros policías en calle vienen haciendo los controles, la comunidad está muy agradecida, intusiva y nos está aportando información para lograr incautar todo este tipo de elementos. Si ustedes pueden observar, tenemos bombas incendiarias, tenemos explosivos, tenemos papas bombas, tenemos armas cortopunzantes, armas blancas, tenemos caucheras, aquí ya se encuentra nuestro personal de explosivistas para hacer la verificación, ya que hay algunas de estas bombas incendiarias que fueron modificadas con pólvora, con fulminantes, con cordón detonante para ser utilizadas al momento de intervenir o alguna intervención con nuestros compañeros de la fuerza pública. Se invita a los ciudadanos a continuar aportando con información para evitar daños y vandalismos en la ciudad de Pasto.